Hola, soy Estefania Montanilla y tengo 16 años. Actualmente estudio en la Academia de Danza School Ballet de Karina Odicio. Hace poco fui seleccionada para la final del IAP 2021. Me preparé para la preselección varios meses anteriores, con muchas clases, entrenamiento. Y mis intenciones en el curso y en el concurso era seguir formándome, perfeccionándome y que el jurado pueda ver que era mi trabajo. La danza para mí es todo, o sea, no sé qué sería yo sin bailar. Y espero poder dedicarme a esto a futuro y poder trabajar y seguir haciendo lo que amo. Me llamo Jazmina Rieta, tengo 13 años y actualmente estoy viviendo en Rosario. Yo nací en Pergamino, Buenos Aires, pero me vine a vivir acá a Rosario con mi papá para progresar mis estudios de danza. Yo el año pasado quedé finalista para el IAP de Nueva York, pero por la pandemia no tuve la posibilidad de ir, pero este año tuve la posibilidad de volver a quedar seleccionada para este mismo concurso. Para mí la danza es muy importante en mi vida, yo no sé qué haría si no fuera bailarina. Y bueno, es lo que me impulsa a despertarme y levantarme cada día.